Hola Mariana. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Está fallando el internet por acá. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? El día de ayer nos quedamos con el inicio de la segunda intervención. Como has dicho, el segundo imperio. Y retomar un poco lo que vimos respecto a lo que fue la guerra de reforma que duró menos de cuatro años. Y que terminó con la victoria de los liberales y consagrando a Benito Juárez como presidente de la república. Entonces había quedado el bando de los conservadores un poco dolidos de la situación. Y pues no les quedó otra más que buscar en el extranjero que les apoyaran para poder regresar al gobierno de México. Y acuden con el emperador Napoleón III para pedirle que les ayudara a conseguir a un príncipe. A un príncipe que pudiera llegar al territorio y que pudiera ayudarles a recuperar el gobierno. Algo que había visto muy bien con buenos ojos Napoleón Bonaparte. Y este. Para ello les recuerda que el presidente Juárez no les debía, les debía dinero al gobierno de Francia. Y entonces acuerdan entre Inglaterra, Francia y España el llegar a México para exigir el pago de la deuda. Entonces llegan barcos de estas naciones al puerto de Veracruz. Y allí en el puerto para la hora de pedir el saldo o en este caso el adeudo. Este. México a Garles es que. Intención tengo dinero no tengo, pero si te voy a pagar. Y este acuerdo se lleva a cabo en este. Lo que se llama el tratado de la soledad. En el cual España e Inglaterra aceptan las condiciones que pone México para pagarle más adelante el monto de la deuda. Francia no, porque al final de cuentas a Francia no le interesaba el dinero. A Francia lo que le interesaba era intervenir en el territorio nacional para que de esta forma pudieran establecer un imperio. La idea de Francia era convertir a México en un imperio que pudiera competirle a Estados Unidos. Y esto que les estoy mencionando, el acuerdo de la soledad, es en el año de 1861. Un año después, el 5 de mayo de 1862, es lo que conocemos como la famosa batalla de Puebla. Que es la batalla en la cual celebramos cada 5 de mayo como la victoria de México ante el ejército más importante que era el ejército francés. Sin embargo, la guerra no se ganó. La guerra se perdió. Fue una batalla que se ganó, pero la guerra la perdimos. Y tan es así que Benito Juárez termina corriendo, o así llamarlo así, termina corriendo y se va de la Ciudad de México y hace un recorrido por todo el territorio nacional para establecer su gobierno. Bueno, primero pasa por San Luis Potosí y llega hasta el Paso del Norte, mejor conocido hoy como Ciudad Juárez. Y en los cuales se establece su presidencia. Pero el plan de Juárez era ir, solicitarle a Estados Unidos que le apoyara para sacarse de encima a los franceses. Pero, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues en ese momento Estados Unidos estaba librando la famosa guerra, la guerra civil norteamericana, mejor conocida como la guerra de secesión. Que se da por motivo de la abolición de la esclavitud que se enfrentaron los del norte contra los del sur. Guerra que al final del tiempo terminan ganando los del norte y se hace la abolición de la esclavitud. Pero durante este tiempo Estados Unidos estaba muy enfrascado en lo que era la guerra. ¿Qué pasó Manuel? ¿Tienes algo que quieres decir? Estás batallando con tu pantalla. Bueno, entonces Estados Unidos se concentra en su guerra de secesión y Juárez se queda con las manos atadas porque no hay quien lo pueda apoyar para sacar a los franceses del territorio nacional. Y esto se da como una victoria para los conservadores y al correr Juárez se queda abierta la presidencia, se queda abierta la posibilidad de traer a un emperador. Y entonces dicen los conservadores, pues es el momento de ir a Europa y convencer al candidato que nos había gustado. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo los conservadores se habían dado una tarea para reunirse con diferentes aspirantes al trono. Hasta que llegan con Napoleón y dicen, ¿sabes qué? Encontramos al candidato ideal. El candidato ideal es Maximiliano de Rosburgo. Maximiliano era archiduque de Austria y le quedaba como anillo al dedo a México. Sobre todo porque él ya había tenido territorios a su disposición y los había levantado de una forma sorprendente. Y entonces dice Napoleón, pues sí, es de la familia de Lofsatburgo. Podemos decir que es hasta escuate. Y entonces pues dio la venia para que viniera Maximiliano. Maximiliano en un principio como que no quería porque él vivía muy contento y muy feliz en su castillito que tenía en Italia. Pero pues Carlota le dijo, mira, vas a ser el emperador, no vas a ser el duque, vas a ser el emperador de un territorio que vas a poder hacer crecer. Entonces pues Maximiliano es convencido por Carlota y termina aceptando la corona de México. Dato curioso, ¿quién estaba entre los personajes que fueron a solicitarle a Maximiliano que viniera a México a ser emperador? El hijo de José María Morelos y Pavón, el hijo de Morelos, se hace presente, su nombre es Juan Nepomuceno, Juan Nepomuceno Almonte. Él acude con todo este séquito de conservadores a solicitarle a Maximiliano que sea el emperador de México. Entonces, esta reunión se da el 3 de octubre de 1863 y cuando Napoleón se da cuenta, o más dicho, cuando Napoleón se entera que Maximiliano acepta, le dice, ¿sabes qué, Max? Cuenta con mi apoyo. Yo te voy a dar las riendas para que tú puedas hacer del ejército lo que tú quieras. El ejército va a estar a tu disposición. Y esto se llevó a cabo en el Tratado de Miramar, en el cual Maximiliano puede tomar las riendas del ejército francés a su disposición. Bueno, pues ya, ahora sí que con el ejército en la mano, ya con Carlota diciéndole, ¿y cuándo nos vamos? ¿y cuándo nos vamos? Pues a Maximiliano no le queda otra más que aceptar la corona de México. Y Maximiliano llega al territorio nacional el 28 de mayo de 1864, a bordo de un avión que se llamaba la Fragata Novara. Él llega al puerto de Veracruz, pero como les había platicado el día de ayer, cuando llega a Veracruz, él pensó que iba a encontrar un pueblo enardecido con cohetes, con la bandera de México ondeando y esperando la llegada del emperador. Y no, se encontró que solamente fue recibido por el grupo de conservadores que lo esperaba. ¿Y qué pasó? Que Carlota fue la primera que se decepcionó y hasta lágrimas le salieron. Pero el panorama fue distinto. ¿Por qué? Porque de Veracruz hasta llegar hasta la capital, pues el trayecto fue diaterrestre. Y entonces, hasta llegar a la ciudad de México, se fue dando cuenta Napoleón, Napoleón, perdón, este Maximiliano, de todas las cosas que tenía México. De el color de su gente, de los paisajes maravillosos que tenemos. Y poco a poco se fue enamorando de México. Aunque él ya conocía, porque aunque él vivía en Francia, él conocía perfectamente que era México y le gustaba lo que veía. Y por eso también fue que aceptó. No tanto fue por la labor de convencimiento de Carlota, sino porque, en cierto sentido, a él le gustaba venir, pero no estaba muy seguro porque en el castillo, pues ya estaba tranquilo, no había ningún problema, pero le gustó el reto de ser emperador. Llega a la ciudad de México y aquí ya se da cuenta de que el recibimiento es completamente opuesto a lo que vivió en Veracruz. Y entonces, pues le regresan las ganas de querer ser emperador. Desde el momento en que llega, hablamos que hubo un grupo que lo apoyó, que fueron los conservadores. Pero Maximiliano era un gobernante con ideas liberales. Era alguien que no le gustaban las injusticias. Y fue un personaje que en muy poco tiempo le cambió la vida a México. Y se la cambió para bien. Desafortunadamente, lo tuvimos muy poco tiempo como gobernante. De lo contrario, hubiéramos crecido de una forma exorbitante. Y creo yo que hubiéramos tenido, le hubiéramos competido a la par a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él tenía ideas de desarrollo para convertir a México en una potencia. Cuando llega Maximiliano, entre las cosas que él pone, ¿qué hace? Restringe las horas de trabajo. Es decir, que las limita. Abolía el trabajo para los menores. Es decir, que todos los menores que trabajaban los regresó a las escuelas. Los regresó a las escuelas y desarrolló un programa de educación europeo. Su esposa Carlota se encargó de hacer servicio social. Se encargaba de ir a orfanatos y dar asistencia a las madres que habían quedado desamparadas. Y a los niños que habían quedado huérfanos, les había dado buenas condiciones. O sea, surtió los lugares para que a los niños no les faltara nada. Maximiliano canceló todas las deudas que tenían los campesinos. Restauró la propiedad común. Prohibió todas las formas de castigo corporal. Rompió el monopolio de las tiendas de raya. Instauró leyes que fomentaban los derechos sociales. Y entre más cosas. Él hacía fiestas y reuniones en el castillo de Chapultepec. Porque ahí le dieron la residencia a los conservadores. Le dijeron, pues como usted es un emperador, pues tenemos que poner un castillo a su disposición. Recordemos que el castillo de Chapultepec era el colegio militar. Pero, pues era una obra grande a la altura de un emperador. Pues le dijeron, usted va a vivir aquí. Y entonces, y dale con Napoleón. Maximiliano. Maximiliano agarra ese. Me encanta la gente. Me encanta. Yo quiero estar en contacto con la gente. Quiero ayudarlos para que, para que salgan del problema en el cual están. Y él manda a construir un camino que va desde Chapultepec hasta la ciudad. Que se le llamó como el paseo de la emperatriz. Entonces, hoy es lo que conocemos como quienes han ido a México como paseo de la reforma. Que es una de las avenidas principales que son parte del trayecto vial de la Ciudad de México. Y entonces, las fiestas que hacía, las hacía por cuestión de obras benéficas. Él hacía fiestas, pero ¿para qué? Para recaudar fondos entre los diferentes príncipes que había de Europa. Los invitaba para que conocieran México. Pero decían, mira, este es el país en el cual me encuentro. La gente vive en estas condiciones. ¿No te gustaría apoyar? Y entonces, todo el dinero que se reunía se iba a obras benéficas. Obviamente, todo esto que yo les estoy diciendo, y aparte, que él estaba a favor de las leyes que había establecido Juárez, de no regresarle las propiedades y de aprobar tanto la ley Lerdo como la ley Juárez, que se habían establecido las leyes de reforma, pues fue como un golpe bajo para los conservadores. O sea, te trajimos para que nos apoyaras a recuperar el gobierno, no para que nos sigamos teniendo más de lo mismo. Pero también aquí, ¿qué influyó? Influyó en que Napoleón III, agarrara y recomendara a un personaje muy cercano a Maximiliano. Le dijera, ¿sabes qué? Es que yo necesito que el gobierno que establezca Maximiliano no sea un gobierno netamente conservador. Necesito que sea un gobierno moderado. Porque si es un gobierno netamente conservador, los conservadores se nos van a subir a las barbas y no vamos a poder establecer el gobierno que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Francia lo que quería era hacer un imperio en México y un territorio que le pudiera competir a Estados Unidos. Y que en cualquier momento que Estados Unidos quisiera intervenir, hacerle la guerra y ganarle la guerra a Estados Unidos. ¿Sí? Pero Maximiliano tenía otras ideas. Maximiliano quería convertir a México en una potencia como lo era en Sudamérica, Brasil. Quería convertirlo en un territorio independiente de Francia y quería hacerla una nación espléndida. Entonces, para este entonces, Maximiliano ya tenía encima a los liberales, a los conservadores y a la misma Francia. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Al darse cuenta de que Maximiliano no estaba haciendo lo que se esperaba, pues todo el mundo le empezó a retirar el apoyo. Y Maximiliano empezó a tener adeptos de los liberales, empezó a generar simpatía con los liberales. Al final de cuentas, la guerra de secesión en Estados Unidos finaliza y Benito Juárez puede pactar con Estados Unidos y decirle, ¡Help me! ¡Ayúdenme! Porque no me puedo quitar a los franceses de encima. Y entonces, Estados Unidos bajo la enmienda Monroe va a decir, América para los americanos. Los europeos no pueden tener territorios en América. Nosotros te apoyamos. Pero, vas a tener que dar algo a cambio, Juárez. Y entonces Juárez dice, pues, ¿qué te parece el Istmo de Tehuantepec? Dice, pues, por aquí puedes construir un, podemos construir un canal con el cual nosotros vamos a poder introducir nuestra mercancía como nosotros queramos. Juárez dice, sí, venga el, venga esto, venga el, el Istmo de Tehuantepec, vamos a hacer un canal. Pero al final de cuentas, no se lleva a cabo. Y, este canal se construye en Panamá. ¿Ok? Maximiliano había perdido completamente el respaldo de Napoleón y Francia se veía amenazado por potencias europeas. Y entonces, ¿qué dice Napoleón? ¿De qué me sirve tener un, un ejército en México si, si no me está rindiendo frutos? Estoy gastando mucho. La gente de aquí me lo está recriminando. rompe con el pacto de, este, ¿se me fue el nombre? Del pacto de Miramar que agarre y dice, ¿sabes qué? Ráscate con tus propias uñas, Maximiliano. Conmigo ya no cuentas. Y entonces, a Maximiliano no le queda otra más que dos opciones. O continuar, o huir. y Maximiliano dice, me muero con esta. Y Maximiliano se queda hasta que es tomado prisionero en Querétaro y después de un tiempo es fusilado. Dato curioso, histórico, importante, cuando es tomado prisionero Maximiliano, él entrega su espada y se pone a disposición de, del gobierno, de los militares, le aplican un juicio en el cual él no negó ni aceptó, simplemente se mantuvo callado, lo juzgaron como culpable y terminó fusilado. Pero antes de su fusilamiento fue fusilado con dos de sus personajes, de sus miembros más cercanos, que era Mejía y Miramón y él agarra y les agradece la lealtad que le mantuvieron hasta el final. Y ya ante el paredón él agarra, lo habían puesto en la parte central y él le agarra y le dice mi general le cedo el honor porque usted es un guerrero y un valiente y debe de morir con los honores de un general. y se queda en el centro y Maximiliano se pone a un costado. Y ya cuando iba a ser fusilado a cada uno de los que se encontraba en el pelotón les entregó monedas de oro y a él les dijo por favor ninguna bala en la cabeza, todas al pecho. Maximiliano durante su juicio pidió lo único que pidió fue que el pelotón que lo fuera a fusilar que fuera un pelotón experto que no fuera ningún improvisado que fueran personajes que fueran entrenados y que tuvieran buena puntería. Al final de cuentas Maximiliano termina fusilado y termina entregando antes una medalla donde venía la figura de su esposa. Muere Maximiliano y ¿quién creen que regresa a la escena? ¿Cuáres? Sí, pero en el camino cuando está en San Luis le dicen oiga genera este presi adivine quién regresó y quiere una segunda parte. Antonio López de Santana Antonio López de Santana que había estado en el exilio se había empapado de buenos contactos y regresa con un barco al puerto de Veracruz con las intenciones de establecer la continuidad del imperio pero Estados Unidos estaba ahí para el rescate de Juárez y a punta de cañonazos terminan por espantar a Santana y Santana no le quedó más que regresar a Cuba y ahí termina la oportunidad de Santana de volver al gobierno de México Juárez una vez calmadas las aguas manda a elecciones elecciones en las cuales él termina ganando y aquí empieza a haber un personaje que la historia para la historia de México es muy importante que participa dentro de la batalla de Puebla y que se convierte en un enemigo de Juárez estamos hablando de Porfirio Díaz Porfirio agarra y le dice oye Benito ya te viste mucho tiempo ya es hora de que sueltes la presidencia y Benito no la quería soltar entre Benito con Monfort ahí se pasaba la pelotita y al final de cuentas a Benito Juárez quien lo termina venciendo no es ni Juárez ni Lerdo ni Confort ni los franceses lo termina venciendo la muerte muere siendo presidente de lo contrario hubiéramos tenido un un presidente que hubiera adorado lo mismo que duró Porfirio Díaz en la presidencia para este entonces antes de que muriera antes de que muriera Juárez Porfirio Díaz estableció un plan en el cual él emitió una frase que era sufragio efectivo no reelección es decir que él estaba en contra de la reelección del presidente Juárez dicen que el pez por su propia boca muere así es que él lo propuso y con esa misma se la aplicaron para que él dejara la presidencia tiempo después llega a la presidencia se los resumo porque sabemos que es una última clase que nos queda que llega Porfirio Díaz a la presidencia y con Porfirio Díaz empieza a ver otro cambio en México empieza a ver un cambio y por esto que que Díaz empieza a apoyar al grupo un grupo conocido como el grupo de los científicos el lema de Porfirio Díaz en su gobierno era orden y progreso él quería llevar a México a ser una potencia mundial y durante el gobierno de Díaz lo único que hizo fue sobre todo en la parte del central fue desarrollar industria y sobre todo desarrollar crecimiento pero el problema de Díaz es que se le olvidó el resto de la población de México porque mientras en el centro el centro de la ciudad se convertía en una Europa podríamos llamarle así lo que eran las poblaciones aledañas al centro del país la gente vivía en pobreza los trabajadores vivían explotados ¿por qué? porque si Juárez llega perdón Juárez Díaz llega y empieza a dar concesiones a los extranjeros porque como no había mano no había industriales mexicanos que quisieran apostar por el desarrollo pues Díaz dijo pues vámonos con los extranjeros vámonos con los extranjeros ellos tienen dinero que inviertan en México que hacemos crecer este país y pues ¿quiénes van a ser? pues la mano de obra mexicana y aquí empieza a haber diferentes problemas entre los cuales empiezan a destacar y son muy conocidas las problemáticas de las huelgas de Cananea y de Río Blanco una en Sonora y la otra en Veracruz que generó en el descontento de los trabajadores en empresas que eran extranjeras y que las condiciones laborales no eran las mismas para los extranjeros que para los nacionales y que termina con matanzas lo cual pues empieza a crear el inerdad el ardiz de la población aquí aparece un personaje que se llama Francisco I. Madero ¿sí? Francisco I. Madero quien era de ideas opuestas a Díaz y este Porfirio manifiesta después de tiene más de 27 años en el poder pegándole al bus 30 es entrevistado por un periodista norteamericano de nombre Crillman James Crillman y entonces en esta entrevista él agarra le dice ¿sabe qué señor presidente usted cree que México está listo para la democracia? y él le dice sí México está listo para la democracia México está listo para dar el siguiente paso él estaba confiado que en el momento en que se dieran las elecciones él iba a ganar y se iba a mantener en el poder pero no contó con que ya la gente estaba harta y que en diferentes partes del país pues estaban empezando a revelar y a generar movimientos y entonces aquí aparece este personaje que les digo que se llama Francisco Madero un personaje que escribe un libro que se llama La Silla Presidencial y en el cual establece que que debe de existir una democracia y que no debe de haber un gobierno que permanezca tanto tiempo en el gobierno y entonces esto empieza a generar un cambio sobre todo entre la poca población que puede que puede leer ¿por qué? porque hablamos que es el año de 1910 y que parece entonces el más del 80% de la población en México no sabían leer ni escribir y entonces al no saber leer ni escribir pues no tenían manera de poder entender qué era lo que decía en estos libros la prensa fue muy importante para el movimiento llamado revolución ¿por qué? porque aunque la gente no sabía leer existían los famosos caricaturistas y por medio de la caricatura se burlaban del gobierno por medio de la caricatura podían hacerle llegar a la gente un mensaje que tal vez por letras no podían entender tanto este medio como lo que fueron los corridos pues hicieron que la gente empezara a sublevarse al gobierno de Díaz Díaz estableció como yo les dije que el lema de Díaz era orden y progreso pues todo aquel que no permitiera el progreso de la del país pues terminaba siendo reprimido y entre ellos fue la prensa la prensa entre ellos los hermanos Cerdán fueron obligados a ir al exilio puesto que se manifestaban en contra de lo que decía Díaz y que que pasó pues que Díaz estableció una ley en la cual se abolía la libertad de prensa y también otra ley que se llamó la ley fuga en la cual a todos los presos las cárceles estaban a más no poder y entonces decían no pues señor presidente ya no nos queda espacio para las cárceles aplique la ley fuga y en qué consistía esto pues simplemente se abrían las puertas de la cárcel ¿sí? o si agarraban a alguien infragante le decían córrele córrele y entonces ¿qué pasaba? pues que las personas se echaban a correr y una vez que se daban la vuelta ¡pum! disparaban los los mataban y ¿cuál era la justificación? se dio a correr se quiso dar a la fuga y así saneaban lo que eran las cárceles regresando regresando a Francisco Madero empieza a darse esto de las campañas electorales y al final de cuentas al momento de llegar a las elecciones se dan las elecciones y Madero termina ganando la elección pero al haber ganado la elección Díaz las Díaz desconoce los resultados y dice no no estas elecciones no las reconozco y este pues resulta que yo yo volví a ganar Madero Madero como que no le no le cae el 20 dice como que él ganó y entonces es tomado prisionero y este es obligado es obligado a irse al exilio y ahí en el exilio en Estados Unidos contactan los hermanos Flores Magón y agarre y les dice ¿saben qué? pues desde aquí vamos a a generar un movimiento al cual se le llamó el plan de San Luis el plan de San Luis se confragó en el estado de Texas y que tenía por por orden o más de hecho lo que emitía era que el 20 de noviembre iniciara el movimiento llamado Revolución Mexicana en el cual el pueblo desconocía al gobierno de Díaz y que invitaba al pueblo a levantarse en armas del gobierno de Porfirio algo que se le llamó como el Porfiriato hasta aquí hasta aquí chicos ¿alguna duda? Díaz Díaz al final de cuentas en los tratados de Ciudad Juárez termina por entregar la presidencia y es obligado a ir al exilio y él se va a Francia los tratados de Ciudad Juárez eran una carta de rendición por parte de de Porfirio Díaz y que es lograda gracias a dos personajes muy importantes dentro de la revolución que son Pascual Orozco y Francisco Villa se da la la salida de Porfirio Díaz y se vuelven a nombrar las elecciones y ahora sí el que resulta vencedor de las elecciones es Francisco Madero pero volvemos a lo mismo todo mundo quería la silla y siempre que hay alguien que se siente en la silla hay otros que hay detrás de la silla y y entonces Madero empieza a a tener rencillas con los diferentes bloques que lo habían llevado a la presidencia principalmente con dos que era con Emiliano Zapata y con Carranza y aquí empieza a salir dentro de esta lucha otro personaje que también pues empieza a tener problemas con Madero que es este que es Francisco Villa entre Villa entre Villa Zapata se convierten en un dolor de cabeza para Francisco Madero y Madero se dice se cuenta que Madero para poder tomar decisiones respecto al gobierno las consultaba por por sesiones espiritistas consultaba con una especie de medium y así podía tomar consejos de líderes de antaño y poderle ayudar a tomar decisiones esto y aparte los malos consejos que recibió de las personas que estaban cerca de él hicieron que se rodeara de personajes que eran porfiristas y entre ellos estaba un personaje que le iba a terminar lo iba a terminar traicionando y que sería el autor intelectual de la famosa escena trágica ¿saben de quién estamos hablando? Victoriano Huerta Victoriano Huerta se vuelve un hombre de confianza de de Porfirio Díaz de Porfirio Díaz perdón de Francisco Madero pero él era él era porfirista y junto con ellos estaba Félix Díaz hermano de Porfirio y entonces entre ellos dos empiezan a confabularse con ayuda de Estados Unidos para sacar del juego a Francisco Madero y entonces se da el famoso pacto de la ciudadela en el cual por medio de engaños a Francisco Madero se le hace creer que las fuerzas de Villa y las fuerzas de Félix Díaz habían entrado a la ciudadela y se tenía que resguardar en palacio en el palacio este de gobierno y en ese momento se da una una situación en la cual pues toman prisionero a Madero toman prisionero a su hermano Gustavo y pues los torturan en este caso a Gustavo quien era tuerto lo torturan le sacan el ojo bueno el ojo bueno que tenía y este le hacen creer a Francisco Madero que su hermano ya está a salvo en un en un barco que va este directo hacia Europa pero él tiene que firmar la rendición y al final de cuentas pues es engañado y al final de cuentas es ejecutado junto con su mano derecha que era este Pino Suárez y con esto termina la etapa de Francisco Madero al frente ya lo demás chicos pues lo van a ver en la materia de acontecimientos de México contemporáneo un gusto tenerlos y ojalá